En las últimas semanas se publicó una encuesta en un medio local, donde el partido Creo aparece en los primeros lugares. Para mí es muy motivante encontrar una respuesta favorable y ver cómo día con día hay más gente integrándose a Creo, más gente apostándole a este proyecto, y es agradable realmente saber que el mensaje que hemos llevado ha sido bien recibido, es impresionante, yo creo que las encuestas han sido consistentes, es una muestra de que la gente en Quetzaltenango se está volcando a apoyar al partido Creo, vemos que las encuestas son consistentes, ya que hemos visto las encuestas publicadas por el periódico La Noticia, y de igual manera, pues tanto la encuesta de Diputación nos ubica en una buena posición, siempre liderando las encuestas, el licenciado Julio Larroca en un buen segundo lugar, hemos visto que el licenciado Barrientos quedó con 24%, el licenciado Julio Larroca quedó con casi 19%, y un tercer lugar en un 9%, eso significa que tanto la propuesta de la Alcaldía como de Diputaciones, pues van bien encaminadas. El trabajo va de la mano con las iniciativas que se presentarán en el Congreso de la República, esto lo aseguró el candidato a diputado. La agenda legislativa es amplia, pero sin embargo hay iniciativas que son prioridad, una de ellas que le puedo mencionar es la ley anticorrupción que queremos llevar al Congreso, ¿por qué? porque no podemos hablar de adelantos, no podemos hablar de obras, no podemos hablar de hospitales, no podemos hablar de lo que usted quiera, si no tenemos recursos. El presupuesto que se asigna no alcanza si la corrupción sigue como está hoy en día.